¡Suscríbete! Tiene que ya un bombón y se mueve Vea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Quisiera por un bombón más picado ¡Vamos como el bombón! ¡Para que lo bailes arriba! ¡No! Ella solita por la noche mueve la cinturita Y ve como esa mollera cortita Que me veo la levanta solita Ella flexita varias noches se me deja solita Cuando se le va parando solita Ella chica porque sabe que ríe De que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón de alatino Que es un bombón suculento Que me da el bombón casamiento Que ella tiene un bombón y lo mueve Que me da el bombón cuando quiere Parece un bombón insensiado Que es un bombón mágica ¡Vamos el bombón! ¡Vamos pelusa! ¡Que salga esos bimbales! Que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón de alatino Que es un bombón suculento Que me da el bombón casamiento Que ella tiene un bombón y lo mueve Que me da el bombón cuando quiere Parece un bombón insensiado Que es un bombón masticado No como el bombón No como el bombón No como el bombón No como el bombón A ver las palmitas arriba Chicuana que se note la alegría A donde está el grito De las mujeres solteritas A donde está el grito Mucha leña para el carbón Mucha leña para el carbón Mucha leña para el carbón Allá en la montaña Vengo de cortar Pejita fresquita Para yo vender Pejita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Mucha leña para el carbón Leña para el carbón Mucha leña para el carbón Pócale la bomba al balón Dale con el hacha hasta que caiga Pócale la bomba al balón Dale con el hacha hasta que caiga Bip-bomba, barucha leña para el carbón Bip-bomba, barucha leña para el carbón Bip-bomba, barucha leña para el carbón Allá en la montaña, luego de joltar Bip-bomba, barucha leña para el carbón Le quita fresquita para llévese Leña para el carbón, barucha leña para el carbón Búpale la bomba al balón, dale con el hacha hasta que caiga Bip-bomba, barucha leña para el carbón 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 Ahora sí quiere escuchar fuerte, fuerte, el sapucay de los gauchos. Vamos con Bulot, afirmación profesional, seguimos con lo clásico de los viajeros. Suena noche con arte, dice. Si no fuera por esa cosita, si no fuera por esos momentos. Que el sentido tendría la vida si pasamos un grido en los sentimientos. No te enfades por eso, mi niña, yo le estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres y es porque lo siento. Yo no he sido un caballero y el catorce de berrero para mí lo cumplió. Pero tampoco yo no he gustado, y si te digo que te quiero, soy mi única razón. No creerme todo esto que te digo, igual está aquí también me da tu corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista, sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regresarte una noche con arte. De una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de vista, sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regresarte una noche con arte. De una amiguita de amor. Vamos, cabellito, caro, fiesta, fiesta, fiesta Alegría, esto es alegría junto a los viajeros, caro Tengo fama de ser bandolero, con la formalidad de mi tipo Pero mi corazón es sincero, fue mi enamorado, fue muy distinto El pasado es tan solo pasado, no se puede, no se ponga seria Déjate de darle vueltas a toco, que yo no estoy tanto, es una estrategia Yo ya nunca he sido un caballero, ya está dulce de rebrero, para mí nunca vengo Pero tampoco fui una motera, si te digo que te quiero, es el mismo mi corazón Deberí verme todo esto que te digo, igual que a ti te me envenen a tu corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pásate listo No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regresarte Una noche con arte, una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pásate listo No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regresarte Una noche con arte, una amiguita de amor Vamos pa' la playa, vámonos a cualquier sitio, acorrucate si no también te pega el frío Y oyente, quiero cantarte bajito en los oídos canciones de amor Vamos pa' la playa, vámonos a cualquier sitio, acorrucate si no también te pega el frío Y oyente, quiero cantarte bajito en los oídos canciones de amor Nena, según mi punto de vista te pásate listo Para todos los que se vinieron en el motito El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Y esta chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando desea bajar A ella no quiere llevar Como dice Chihuahua Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí Amigo te va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir ¿Dónde está? Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí Amigo te va a subir Y esa chica está aquí Y hace un consultaje Con tus amigos ¡Eso! 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 Cuchi Campero Amiguito de los viajeros colombianos ¡Eso! 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 Cuchi Campero Y esta chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando los viajeros salen a chocar A ella no quiere llevar Y dice Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí Amigo te va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir ¿Dónde está? Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí Amigo te va a subir Y esa chica está aquí Y hace un consultaje Con tus amigos Y ahora yo Y ahora yo Y ahora yo Para que lo baile chiquita Dice Y ahora yo Amigo grito la ocasión Y esa chica viene a mí Amigo te va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Y ahora yo Y se va a dormir Y ahora yo 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 ¡Alegría, chiquita! ¡Seguimos, pelusas! ¡Sigue, trigo, sigue la alegría! Vamos a dedicar para todas las chicas que vienen de San Agustín, San Berset Para Nelly Liestro Vamos a dedicarle también con a Mónica Ahí está Cuchi Cambero Para Jané y Joana ¡Vamos, Graciela! ¡Vámonos, Graciela! ¡Vámonos, Julio César! ¡Amiguitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! Coquita de agua, la cosa que dijiste Más en aquella tarde, por la ría del mar Coquita de agua, la cosa que me dijiste Y que me prometiste cuando fui a pasear Coquita de agua, tu mano está matando Yo desesperado, lleno de velar Y recorrando la línea de tus ojos Y yo le vi un poco que me querés besar Y recorrando la línea de tus ojos Y yo le vi un poco que me querés besar Un poquito, poquito de agua 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Tere! ¡Amiguitos de los viajeros! ¡Vario Soledad! ¡Gato bien, guarda uno! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Y me reforzó el mar Un poquito de agua No pasé que me inviste Y que me proponiste Voy a ser pasajar Un poquito de agua Cuando me levantaba El arroyo de ese velado Lleno de dolor Y recorrando la línea de tus ojos Y yo le vi un poco que me querés besar Y me recorrando la línea de tus ojos Y yo le vi un poco que me querés besar Un poquito, poquito de agua 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 Y se viene el ritmo rápido Arriba que es de esa alegría Vamos al barrio Calimán Claro Sí Si me quedara sin tu amor Mi vida no te hagas sentido Mi vida no te hagas sentido La tarta se ha perdido Siempre es tuyo viviré La consigna de quedarte Mi vida muerto estaré Por llegar a esa parte de mí Tú eres parte de mi vida Te reconozco de la que en mi corazón Tú eres parte de mi vida Te reconozco de la que en mi corazón Ámame, quédeme Pésame Que quiero sentirte mía Ámame, quédeme Pésame Que quiero sentirte mía Si me quedara sin tu amor Mi vida no te hagas sentido Mi vida no te hagas sentido Mi vida no te hagas sentido Amame, quédeme Porque en mi amor no estaré Si tú llegarás a faltarme Sí Tú eres parte de mi vida Te reconozco de la que en mi corazón Tú eres parte de mi vida Te reconozco de la que en mi corazón Ámame, quédeme Ámame, quédeme Quédeme Pésame Que quiero sentirte mía Ámame, quédeme Pésame Que quiero sentirte mía Seguimos haciendo fiesta, 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 fiesta Dice Dice ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá! Vamos Julio César ¡El hombrito, el hombrito! ¡Va, vamos,igentessa! Vamos los marginados, claro, fiesta, fiesta ¡Ajá! Seguimos pelusas Gracias por ver el video